¡Un, dos, tres, cuatro! Reciclando con Pocoyo Hola Pocoyo, hola Patón Hola ¿Sabéis lo que es eso? Hola Eli ¡Eli! ¡Bien! ¿Qué tienes ahí? Tienes unas cosas para reciclar Botellas Las botellas van en el contenedor para botellas ¡Botellas! Latas Las latas van en el contenedor para latas ¡Latas! Periódicos Los periódicos van en el contenedor para periódicos ¡Yo! ¡Mi turno! Pocoyo también quiere reciclar Los cuentos de Pocoyo Hola Pocoyo ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez En la casa de la hormiga La hormiga y el dinosaurio estaban celebrando una fiesta ¡Fin! Después de la fiesta La casa de la hormiga quedó hecha un desastre Por lo que la hormiga y el dinosaurio tuvieron que barrer Lavar los platos Lavar los platos Y pasar la aspiradora La casa quedó muy limpia Así que celebraron otra fiesta Y la casa quedó hecha un desastre otra vez Por lo que tuvieron que barrer Lavar los platos Y pasar la aspiradora Y al final la casa quedó muy, muy limpia Fin ¡Reciclar! Pulpo, Pocoyo quiere reciclar tus cosas Pulpo dice que él quiere esas cosas Pulpo, reciclar es bueno Pulpo, dice Botella Atta Saf Volpo, dice Pulpo, dice Pulpo, dice ¡Pulpo Dice! ¡Pulpo Dice! ¡Pulpo Dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. ¡Pulpo Dice! ¡Jugar a la pelota! ¡Eso es! ¡Jugar a la pelota! ¡Jugar a la pelota es divertido! ¡Pulpo Dice! ¡Dibujar! ¡Todos a dibujar! ¡Pulpo Dice! ¡Hacer fotos! ¡Eso es! ¡Hacer fotos! ¡Muy bien! ¡Pulpo Dice! ¡Eso es todo! ¡Llegó el momento de reciclar! ¡Pulpo Dice! ¿Podéis decirle a Pulpo qué va en este contenedor? ¡Botellas! ¡Botellas! ¡Eso es! ¡Botellas! 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 ¡Periódicos! ¡Eso es! ¡Recicla! ¡Qué divertido! ¡Recicla! ¡Ay, ay, ay, ay! Cada cosa hay que tirar en su contenedor Periódicos, botellas y latas Periódicos, botellas, latas Contenedor Barrer Lavar platos Aspirar Recicla ¡Ay, ay, ay, ay! Cada cosa hay que tirar en su contenedor Periódicos, botellas y latas ¡Ay, ay, ay! 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 Gracias por ver el video.